Aquí está mi bandera, arigatou gozaimasu. Ecuador para Japón, con todo el corazón, arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Cada uno tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón El senero que a mi me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar Pero la distancia no andará, va a serme olvidar de donde vengo A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubre una vieja veda Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón Violin, esteban, gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.